Para otro canto, niña bonita, para otro canto, niña. La campana de Roma ya se fijaron, la voz antigua de viento y de sal, desde quiebra el alma y fin hasta llevando y te vas. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! El amor de tu persona Las 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 mías que en el lugar Llega la voz El amor del triste Las las mías, las las mías No te llenes, no te amores, no pa' ni entiendes